Música ¿Qué tal amigos de MaquiporTV? Nos encontramos ya aquí en la segunda parte de este programa donde les dijimos que iba a ser la última para tener invitados de contienda política Hoy nuestro último invitado será el señor Gabriel Celestino del partido Verde y trae algunas propuestas, vamos a darle los micrófonos para que nos diga quién es, qué hace y qué propone Gabriel Celestino para que la gente pueda votar por ti este 5 de junio Muchas gracias, agradezco este espacio Venimos un poquito malo de la garganta pero ahí vamos saliendo Yo llegué aquí a Tijuana en el 2005 Vengo de Acapulco, Guerrero Me da la oportunidad, empiezo a trabajar en una fábrica aquí en Tijuana La Sony en su momento Y a través de ahí empiezo a estudiar Trabajar de noche y estudiar de día En la escuela de Derecho en la Universidad de Tijuana, el CUP Ingreso, termino mi carrera, renuncio a la fábrica y empiezo a trabajar a dar asistencia jurídica gratuita Una vez que termino la carrera, ahora sí ejerzo como profesionista Creamos el Consejo Ciudadano de Procuración de Justicia aquí en el Estado de Baja California En el cual defendemos los derechos humanos y en este caso me he catalogado como un defensor de los derechos humanos de las personas de escasos recursos económicos A través de ahí, en este caso me dan oportunidades del Partido Verde De ser el candidato a diputado por el Distrito 13 Algo importante, en el Distrito 13 el Partido Verde no va en alianza con ningún partido Va solamente el Partido Verde Únicamente el Partido Verde Hay una confusión de la ciudadanía, de los residentes del Distrito De que si el Partido Verde va en alianza con otros Sí va en alianza en todo el Estado Excepto en el Distrito 13 En el cual yo estoy conteniendo Siempre he vivido en el Distrito 13 Conozco yo sus necesidades Las he defendido Las he protegido Los abusos policíacos Yo soy abogado especialista en la materia penal Tengo una maestría en ciencias penales Y actualmente estoy estudiando el doctorado en Derecho Por lo consiguiente, los resultados que he obtenido Han sido favorables al sector desprotegido A través de ahí, participo Es la primera vez que participo yo como candidato a diputado A un puesto de elección popular Yo agradezco al Partido Verde Ecologista de México Que haya visto en mi persona Un líder social Pues que defiende los derechos humanos Es el primer partido Que he visto que le da una oportunidad A un defensor de los derechos humanos Mis objetivos La propuesta principal La propuesta principal Y un tema que he defendido siempre Y que voy a defender y proteger Es la regularización de los carros chocolates De las personas de escasos recursos económicos Como diputado Voy a crear una ley Una ley para los vehículos de procedencia extranjera No existe ninguna ley Las personas que tienen un carro chocolate Lo tienen por una necesidad No lo tienen por un ujo Y otro factor importante En la zona este de Tijuana Tenemos muchos terrenos irregulares Yo soy abogado Yo voy a llevar la defensa De las personas que tienen Un terreno que no está a su nombre La ley establece cierto tiempo Para que ya pueda el posesionario Estar a su nombre dicho documento Otro importante Un diputado local Gana 120 mil pesos al mes Libres de impuesto Dentro de mis compromisos Que presenté El día 12 de mayo Ante el Instituto Estatal Electoral Porque ahora los candidatos De todo tipo de elección Tienen que presentar sus compromisos Con fundamento en el artículo 5to De la Constitución Política Del Estado de Baja California ¿Qué significa que estamos obligados? Y lo presentamos Ante el Instituto El día de hoy Acudimos ante el Notario Público Número 6 En la zona este de Tijuana Tenemos un problema muy fuerte Que es el problema de las tierras Existe una frase que dice La tierra es de quien la trabaja ¿Qué significa que vamos a regularizar Los terrenos de las personas Posesionarias No propietarias Posesionarias De un terreno irregular Yo soy abogado Yo conozco la ley Y la he llevado a cabo La ley establece A cierto tiempo Que los posesionarios Ya pueden ser propietarios Yo me voy a encargar ¿Por qué la gente No pone regular Sus terrenos? Porque nosotros Bueno Dentro Un juicio De prescripción Sale arriba De 4 mil dólares Si las personas No tienen ni para comer Ni para pagar el agua Ni para pagar la luz Pues no van a tener Para pagar Los honorarios De un abogado Yo no estoy comprometiendo Con las personas Que estén en esa situación A regularizarles Sus terrenos gratuitos Como compromiso De campaña Asimismo Por parte del gobierno Del estado Está violando Las garantías En este caso De los derechos humanos De las personas Dice el artículo Primero Que todos tenemos Derecho al agua Por parte de la CES Está poniendo Reductores de agua Está dejando Sin agua A los residentes Están sin agua Los residentes De la zona este De Tijuana Y también A través de un amparo Yo Como abogado Lo voy a llevar Y voy a defender A todas las personas Que tienen un reductor de agua Se les va a quitar Porque es Anticonstitucional Están violando El derecho Humano Que es el derecho Al agua Tenemos temas Muy importantes Yo le voy A la prevención De adicciones Es una Se va a crear Una ley Para la prevención De adicciones Para proteger Y salvaguardar La integridad De nuestros niños De nuestros jóvenes De nuestros adultos De nuestras madres Solteras A través de ahí Se van a prevenir Va a bajar El índice delictivo De su totalidad Hay un tema Tan interesante Que es como Contromiso De campaña Vamos A crear un fondo Especial Para los adultos Mayores Para las personas De la tercera edad No es justo Marquillo Que hayan Trabajado Toda su vida Y que no Pudieron cotizar Para una jubilación Para una pensión Y que no tengan Derecho A tener Una pensión Por parte del gobierno A los adultos mayores Que toda su vida Trabajaron Y generaron impuestos Al gobierno Traemos ese tema Hoy Hoy es el día Nacional Para la homofobia Aquí en México Yo estoy a favor De las personas Que tienen Sus preferencias sexuales Hacia Sus mismos sexos No podemos Estar viviendo En este caso Ignorándolos Discriminándolos Por su situación Y no nada más Hacia las personas Del mismo sexo También hacia Las personas Con capacidades Diferentes Los que tienen Alguna discapacidad física Tenemos que trabajar Hacia los jóvenes Muchos jóvenes En este momento Me están escuchando Y me están viendo Quieren estudiar Pero Está saturado El sistema educativo No entra ni un joven más Y ese joven se queda Sin estudiar Y los que están estudiando No tienen para los pasajes Los que están estudiando Necesitan una beca Y tenemos que crearle Una beca Y por supuesto Vamos a darle La oportunidad A los jóvenes De que obligatoriamente El transporte público Obligatoriamente Para los jóvenes Estudiantes Y para los adultos mayores Paguen el 50% Obligatorio Muchas gracias Son muchos temas Los que tienes a tratar Y sobre todo Que tienes conocimiento De la ley Esto es muy importante Porque muchas veces Tienden a ser diputados Personas que No saben Una pizca de ley Y dicen Bueno Para eso tenemos A los asesores Que bueno que conoces De la ley Que bueno que sabes Lo que quieres hacer Y ojalá Este 5 de junio La gente vote Por un cambio Y vote por ti Gabriel Celestino González Y voten Por el distrito 13 Con Gabriel Celestino González Nos despedimos de él Y muchas gracias Por estar aquí con nosotros Esto es tu casa Para cuando quieras Traer ya Ahora si El papelito de gané Aquí Bienvenido Muchas gracias Este va a ser el espacio Donde El día que tengamos La elección Yo sé que voy a ganar Si el pueblo Me apoya Este 5 de junio Por el partido verde Por el licenciado Gabriel González Celestino Les agradezco Así sea Nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video.